La Fiscalía solicitó 11 años de prisión Yo solicité el mínimo Ahora vamos a ver qué pasa Como lo que va a decir el tribunal Mi asistido declaró al final Ser responsable del hecho Se mostró arrepentido De lo que había cometido Le pido disculpas a la familia A pesar de que en ese momento no estaban Y bueno, lo que decía el tribunal De hecho, se probó Viendo a testigo Y declaró que sí lo había visto Dio las descripciones físicas Y lo señaló en el tribunal Como que había sido él el autor del disparo Bueno, no quedaron más La cuestión acá era Si realmente él había cometido un homicidio O el homicidio había quedado tentado Porque este chico cuando muere en el momento Va al hospital Va a terapia intensiva Le dan el alta Y cuando le dan el alta A los 5 días En la Comisaría Primera de San Justo Fallece Entonces la mamá habló De una mala praxis Se hizo una investigación Pero los médicos De la mamá de Zamora Que ya no tienen acostumbrado A su pericia sui generis Determinaron que Que el tratamiento estaba bien hecho A pesar que la madre hizo una denuncia Y quedó Demostrado que se trató de un homicidio Que hubo un nexo causal Entonces se disparó Y la muerte de él No es un menos Ni un año menos 25 años queremos Para este asesino Asesino que dejó dos criaturas Sin padre De cobarde Es un cobarde Porque de cobarde me tiraste De cobarde